La Armada Nacional, en el marco del proceso de acreditación de su equipo YUSAR, de búsqueda y rescate urbano, orgánico de la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina, adelanta el entrenamiento con la Policía Nacional, fomentando las relaciones interinstitucionales con el fin de fortalecer el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y ser parte de una respuesta coordinada, técnica y efectiva que permita atender las necesidades del pueblo colombiano en situación de desastres o emergencia. Este equipo de la Armada Nacional, destacado en la costa caribe colombiana, principalmente se convierte en una herramienta estratégica para poder responder a los diferentes desafíos que por las características propias de la geografía colombiana se presentan en esta zona del país. La Armada Nacional reafirma su compromiso de trabajo desinteresado en pro del bienestar del pueblo colombiano, siempre protegiendo el azul de la bandera y con el corazón a su lado. ¡Gracias! Buenos días, soy el Sargento II Aranzazo Larcón César Gusto, perteneciente al Grupo Yusar de la Armada Nacional. El día de hoy nos encontramos en la instalación de Sopocundinamarca de Ponalzar. Nos encontramos realizando un reentrenamiento con la tirolesa, el rescate con cuerdas, con el personal de Ponalzar, para lo cual nos acompaña el instructor Carlos Castaño, que nos ha dado los conocimientos, las habilidades y la destreza para realizar esta técnica, la cual se va a utilizar en la acreditación como equipo Yusar Mediano de la Armada Nacional en la ciudad de Cartagena. Yo soy Patriado, buenos días. Soy el patrullero Carlos Alberto Castaño, adscrito a la Unidad de Operaciones Especiales de Emergencias y Desastres Ponalzar. Quería darles un saludo muy especial de mi coronel Fernando Murillo Sabogal, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de Emergencias y Desastres Ponalzar. En el día de hoy nos encontramos en un reentrenamiento con los comandos de la Armada para la acreditación. Nos encontramos haciendo un ejercicio tirolesa, posteriormente vamos a hacer un ejercicio con trípode en espacios confinados, practicando siempre y entrenando para la excelencia. Muy buenos días, soy el Infante Marina Profesional Velosa Reina Jopley de la Unidad de Rescate de la Armada Nacional. Desde el día de hoy voy a hacer una búsqueda y localización de una víctima que se encuentra en una estructura colapsada, con el movimiento Canino Puga. ¡Felicidades! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a mar!